Con toda seguridad, el hermano país de Brasil, la soya, el girasol, el sorbo, tiene pues su mercado en Asia, es decir, en China. Por eso es que ellos están impulsando también en la construcción de este puente. ¿Es una obra anhelada por todos los bolivianos y enmarcada también dentro de la proyección de la industrialización, ministro? Es una obra que marca un hito importante de la industrialización de nuestro país. Es una obra que el presidente Lucho lo ha manejado muy intensamente, por eso es que en siete meses ha podido conseguir esta obra tan importante. No nos olvidemos que ya nosotros en el lado, en el territorio boliviano, hemos licitado el estudio de preinversión de la hidrovía Ichilo Mamoré. Esto nace en el departamento de Santa Cruz, en Puerto Greta, y pasa a Cochabamba, en Puerto Villasuel, y obviamente llega al departamento del Beni, y con toda seguridad esto es pues una inversión importante para que se puedan desarrollar el departamento de Pando, Beni, Cochabamba y Santa Cruz principalmente. Ministro, ¿cómo se lo toma la población de Guayaramedín y el tema de la reunión que ha obtenido el día de hoy? No, yo siempre he mantenido de que la población de Guayaramedín son muy educados, me han recibido la primera vez de la misma manera, y esta vez está bien, ya felices porque ahora hemos entregado oficialmente la documentación correspondiente. Por lo tanto, queda a un lado el tema político, queda a un lado ya de los mentirosos, de aquellas personas que no querían que se construya un puente grande, que ellos impulsaban un puente chico, eso quedó atrás. Ahora comenzamos ya con el tema técnico de construcción. Ministro, ¿el tema de la obra de la competencia de Cuba, ¿no garantiza la obra de la competencia de Cuba y el presupuesto? Son los accesos, ¿no? Son 12 kilómetros de longitud que hay que construir desde la boca del río, es decir, desde el puente binacional a conectar a la carretera principal que tiene desde Guayaramedín, obviamente hasta Trinidad. Entonces, ahí el hermano presidente me ha encargado a acelerar todos los estudios correspondientes y luego, obviamente, la inversión. ¿30 días entonces de inicio para que esto inicie? De acuerdo a la información de Cancillería y también a la presencia mía en esa reunión, es que de esa manera es que se informó oficialmente de parte de los hermanos de Brasil que estarían ellos subiendo al portal electrónico para que todas las empresas que quieran ofertar para la construcción de este puente pueda estar disponible. Muchísimas gracias de esta manera. El ministro de Obras Públicas ha dado a conocer los resultados también de esta reunión que se ha sostenido en el municipio de Guayaramedín con diferentes sectores, brindando por supuesto y entregando la documentación oficial que garantiza la construcción del puente binacional que unirá, por supuesto, al país de Bolivia con Brasil. Entonces, regreso con ustedes a Estudios Centrales. Gracias. Bien, agradecemos por la información a nuestra compañera de trabajo Mirka Guagama desde Trinidad, departamento del Beni. Ya escuchábamos las palabras del ministro de Obras Públicas Edgar Montaño, que se trasladó hasta este departamento para poder dar a conocer los detalles del acta firmada entre Bolivia y Brasil, que garantiza la construcción del puente binacional que unirá Guayaramedín con Guajaramedín. Una inversión y un financiamiento que ha garantizado Brasil por más de 70 millones de dólares. Vamos a cambiar de información ya que la Cámara de Diputados ha aprobado...